Jorge Barón Jorge Barón Deja que me muera llorando Que importa que yo sufra así A mi el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí A mi el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí Y quien no se pone a llorar Jogándole a una mujer Que vida tengo que llevar Que forma se está de perder Dios mío Para mis queridos Orlando D'Anton Y Orlando Mieres Vaya Lumba Música Música ¡Gracias por ver! Ay, perdonen, pero los amores obligan a un hombre a ser tan sufrido Por alguien que no corresponde, que no cree en mi nombre y que nunca ha sentido Yo he perdido muchos amores y cuando he llorado por una mujer Deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que me muera llorando, que importa que yo sufra así A mí el llanto no me hace daño, como el que ahora me haces tú a mí A mí el llanto no me hace daño, como el que ahora me haces tú a mí Y quién no se pone a llorar, rogándole a una mujer Qué vida tengo que llevar, qué forma se está de perder, Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!